En su amor, confiamos, ahí está, sufriré Vamos a cantar una vez más, y cantarlo con fe Arrumado Y habla el futuro Y esperanza veré En su amor, confiamos Ahí me estás No sé la vez más, con todo lo que quieres Todo está seguro, soy un futuro Con la esperanza Y habla el futuro Y esperanza veré En su amor No sé la vez más, con todo lo que quieres En su amor, confiamos 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 ¡Gloria! 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 ¡Gloria!